Álvaro Acevedo. Muy buenas tardes. ¿Cómo te ha ido? Supremamente bien, muy contento de estar acá, muy feliz de ver toda la gente, de verlo curiosos, sobre todo que están preguntándonos cosas, tratando de aprender. Ah, hambrientos, ¿verdad? Sí, me encanta la forma de la que ellos vienen y me preguntan y me dicen y me traen casos nuevos, está genial. Álvaro, aquí hay algo que yo quisiera denotar muy importante, yo no sé si lo está haciendo Carlos o la esposa de Carlos, pero es el empoderamiento femenino de estas convenciones, es como un 80% de mujeres. De acuerdo, y además me hicieron muchas preguntas. Yo que estoy soltero, yo me voy a inscribir en estas convenciones para aprender y conseguir novias. No, y además, o sea, te puedo decir que están hermosas todas. Ah, bueno, yo eso todavía no sé. Tú las viste. Ah, no, yo las vi, eso sí, tranquilo que yo ya me di cuenta de eso. Yo lo veo de Leo. Bueno, pero cuéntame un poquito, Álvaro, porque de verdad toda esta cantidad de currículum es impresionante, ¿no? ¿Desde qué edad tú comenzaste esto? Porque tú eres un tipo muy joven. Pues te agradezco, por eso no soy tan joven, ya soy papá de tres niños, ya estoy entrando, digamos, en una época nueva de mi vida. Pero yo comencé cuando, y pues imagínate, yo soy un inmigrante, me gradué del colegio aquí en Miami y fui a BCC, que es el college de aquí. Y yo no sabía qué estudiar y cuando me gradué tomé una clase de taxes, de hecho ni siquiera era contabilidad. Me pareció que tenía mucha aplicación a la vida diaria y dije, oiga, esto lo puedo aplicar, digamos, ayudando a mi papá, ayudando a mis amigos o lo que sea. Y dije, me voy por acá. ¿Comenzó así? Claro, eso fue como más o menos, yo diría por allá a los 20 años, cuando tú ya estás terminando los primeros dos años de universidad. Claro. Y entonces ahí empecé a explorar y también me pareció una carrera muy bonita porque tienes la posibilidad de simplemente hacer taxes y ya, o si quieres hacer ya contabilidades, sigues estudiando. O pues si quieres, como yo, y ya quieres ser abogado y de pronto pelear un poquito contra el gobierno, también sigues estudiando. Pero si no te gusta, digamos, estudiar tanto, tú te puedes quedar en alguno de los, digamos, de los pasos y de eso puedes vivir. Claro, pero que este no es el caso precisamente de estas convenciones que hace, por supuesto, Carlos, su esposa y usted. Porque ustedes son, digamos, unos influencers, unos motivadores de personas. Es decir, no te quedes ahí, sigues desarrollándote, sigues desarrollándote. Y eso me parece fantástico. Y es que sabes que uno nunca se para. O sea, si uno quiere entrar en esta industria, uno tiene que tener una sed de jamás saciarla de conocimiento nuevo porque la ley está cambiando todo el tiempo. Entonces yo todos los días me levanto a leer casos, a leer estatutos, resoluciones, porque me gusta el tema. Y la gente aquí tiene que decir, oiga, venga, no me voy a cansar de aprender. Guau, increíble. Entonces estas conferencias, y te digo una cosa, es la única que yo conozco así. A mí me han invitado a hablar en otros sitios. Yo nunca había visto una conferencia así. No, yo me quedé impresionado. Cuando llegué esta mañana y vi alrededor de 1.300 personas ahí metidas en este salón. De taxis. Es increíble. Y en español, imagínate. Y en español. Ahora hay algo que me llama mucho la atención. Me estás diciendo que básicamente como que te reflexionando que comenzaste cuando tenías 20 años apenas a hacer esto. Sí, yo era músico. No me digas. Sí. Yo también soy músico. Sí. ¿En qué momento tocas tú? No, pues imagínate. Yo toco de todo porque cuando pequeñito era para lo único que era bueno. Ah, Carlos, ¿tú sabías que él era músico? Sí. Ah, pero entonces me hubieran dicho que habíamos traído piano, guitarra, no sé, una guira, un acordeón. Y habíamos hecho algo también, aparte. Y entonces yo lo que hice fue que empecé a dictar clases de música en un conservatorio y con eso era que yo me pagaba la carrera. Pero yo hasta los 20 años quería ser un músico famoso como cualquiera que es músico. Nunca lo logré. Un sustituto de Carlos Viva. Pues no, lo que nunca aprendí fue a cantar. Ah, bueno. Pero de resto. Bueno, si Batman y canta, tú canta. Alejandro, por favor, Álvaro. Y entonces, no, pues digamos, estaba yendo a la universidad. Siempre quería tener mi plan B y trabajaba dictando mis clases de música. Teníamos una orquesta de salsa, tocábamos en, digamos, en fiestas, cosas así. Tenía el servicio de DJ. Y ya eventualmente, pues, empecé a como enseriarme más. Eventualmente pude dejar de dictar clases de música, pero ya te digo, más grande. Ya tenía por ahí 27 años, una cosa así. Ok. Y dije, bueno, voy de a poquitos a empezar a hacer taxes para poder ayudar con mi situación financiera, por decirlo así. Y empecé a soltar un poquito las clases de música. Y yo nunca, digamos, trabajé para nadie. Yo siempre he sido independiente. Sí, eres en Foxblock. Sí, y entonces, ya, eventualmente empezó a crecer la firma, más clientes, más gente, el voz a voz, que es como el mercadeo más grande que hay. En esa época no se usaba TikTok ni nada. Por supuesto, no existía nada en las redes sociales de esa forma tan impresionante como está ahora en marketing. Entonces, la forma en la que tú en verdad hacías mercado en esa época era que hacías los servicios muy baratos. Y le decías, vea, lo que digo que le... Y el boca a boca como tú. Y entonces, usted me recomienda con eso. Claro. Y ya, pues, seguí con la música, pero entonces ahora lo que tengo son tres niños chiquitos que yo soy el profesor. Cuéntame una cuestión. Tú llegas aquí a los Estados Unidos ya siendo un adolescente entonces. Yo llego a los Estados Unidos de 13, 14 años. Exacto. Y hago aquí high school. En plena adolescencia. Y sí, fue duro. Claro, ¿no? Y llego de Colombia. Claro. Y llego aquí, pues, obviamente nuevo. La verdad, mi inglés no era muy bueno. Sí había tomado clases en Colombia, pero pues me tocó cambiar todo. Todo, mi forma de vida y todo. Sí, reprogramar todo. Sí, claro. Y yo no sabía después del colegio qué iba a hacer. Yo lo que quería hacer era tener amigos y... Pues lo que uno está pensando en esas épocas es salir de fiestas y cosas así. Claro. Álvaro, ¿y tus padres qué profesión tenían? Y mi padre era economista. Es. Es. Bueno, ya está retirado. Mi padre es economista. Mi madre hizo un curso de... Antes de que yo me viniera, ella se vino antes. Ella se vino adelante. Fue como la época de transición, digamos. Ella se vino adelante y hizo un curso de cosmetología. Trabajaba en una peluquería. O sea, que de alguna manera el ADN de tu padre fue trasladado a ti. Sí, sí, sí. Porque esa pasión, ¿verdad? Pues imagínate que yo tomé una clase de economía y le dije a mi papá, papá, quiero estudiar economía. Y me dijo, no sea loco. Guau. Me dijo, no sea loco porque si usted estudia economía, usted toda la vida va a ser empleado. Yo no quiero que usted sea como yo. No sé qué. Guau. A él siempre le hubiera gustado independizarse. Y él hasta los últimos días que trabajó, trabajaba de empleado y me decía, hombre, trate de ser empresario, abre lo suyo. Pero fíjate qué elección de vida tan grande, ¿no? Lo que es muchas veces cuando las personas no se tienen fe en sí mismo y no tienen esa visión de lo importante que es la influencia que ejercemos como padres. Claro. Porque fíjate, tu papá decía, no quiero que seas como yo, todo lo contrario. Fue un héroe para ti, para que tú agarraras. Porque imagínate, o sea, agarraste a partir de ahí y lo que hiciste fue seguir haciendo el upgrade de todo. Yo no muevo un dedo el día de hoy, que ya tenemos, digamos, los dos bufetes, tenemos empleados, oficinas en cuatro países. Yo no muevo un dedo sin preguntarle a él todavía. Guau. Es increíble lo que estoy escuchando de tus labios. Cuatro oficinas en cuatro países distintas. Sí, pues tenemos. ¿Colombia? Tenemos, no, son cuatro oficinas, dos aquí en Miami, o sea, una en Miami y una en Tampa Bay. Ok. Panamá, Bogotá. Guau. Pero pues hoy en día, eso es decir, digamos, la gran mayoría de las reuniones hoy en día las tenemos por Zoom, por decirlo. Claro, por supuesto. Y sobre todo en este ámbito en el que estamos nosotros, que es internacional. Claro. Entonces es difícil estar tú con el cliente enfrente físicamente, pero todavía se usa muchísimo. Por supuesto. Álvaro, digamos en tres puntos fundamentales. ¿Qué tú considerarías que cualquier persona que está viniendo a estos seminarios, a estos cursos, a estos congresos, en qué se tiene que enfocar? Dime tres puntos. Mira. Lo primero, diría yo, es que tiene que tener paciencia. Ok. Porque es un conocimiento que es complejo al principio, pero ya después lo que se vuelve es cumulativo. O sea, ya cuando tú entiendes las bases, absorber nuevo conocimiento se vuelve más fácil. Me ha dado cuenta yo, no solamente para mí, sino para la gente que yo he entrenado. Ok. Eso sería lo primero que yo le digo a las personas. Lo segundo que yo le digo a las personas es que no les dé pereza leer. Ok. Es clave. Tienen que leer. Sí, es clave porque es la forma en la que uno aprende. O incluso mira que hay aplicaciones hoy en día que te lo vuelven audiolibro. Claro. Pero esa es la forma en la que tú absorbes el conocimiento. Sí, es más, leyendo es mucho mejor. Claro. Por supuesto. Y lo tercero es que cada cosa que vayan aprendiendo, piensen en una situación de la vida real para aplicar. Oh. Porque esa es una forma en la que se aprende. ¿Sinvoques escenarios para practicar? Sí, claro. Porque hay mucha dentro de la ley y dentro de las cosas que van a leer, hay muchas cosas teóricas que en verdad no se aplican mucho en la práctica. Entiendo. Hay cosas que yo no he visto nunca. Imagínate tú. Claro. Wow. Sí, no. Hay unas reglas que están hechas, porque imagínate, estas leyes vienen desde la guerra civil. O sea, vienen desde... Por supuesto. Entonces no se aplican. Entonces uno dice, oiga, venga, esto es un caso que se me aplicó a mí. ¿Cómo puedo yo mejorarlo? Y de esa forma uno aprende más fácil. Wow. Eso sería. Y ya, y no sé, y ya, no parar de aprender nunca. Esos serían los tres puntos fundamentales. Y el punto que en verdad quisiera saber yo, ¿por qué hay tantas mujeres viniendo a estos seminarios y no tantos hombres? La verdad no tengo ni idea. O sea, me parece genial que pase así. Claro. Particularmente también aquí se denota un empoderamiento femenino de que la mujer pareciera que tiene más interés en procurar crecer más, educarse más, proyectarse más, hacer más independiente y no ser tan conformista quizás como los hombres, ¿no? Pareciera, ¿no? No sé. De pronto, tú dijiste una palabra que me parece interesante, que tú dices es hacer de independencia. De pronto esta es una profesión que les da esa oportunidad a ellas. Y, pues, bueno, una mujer se va para adelante, no la para nadie. Entonces, yo diría que es más por eso, que están de pronto cayendo en cuenta de que eso lo pueden hacer. En la práctica, yo te diría, uno lidia muchísimo más hoy en día con mujeres en esta profesión que con los mismos hombres. Yo lo veo. Una persona que no sabe nada, absolutamente nada, solamente tiene su título de bachiller normal de high school. ¿Puede venir acá y comenzar a hacer desde cero una formación? Por supuesto que sí. Imagínate que esta es una carrera que, de hecho, ni siquiera requiere de educación formal para tú poder vivir de esto. ¡Wow! Por ejemplo, la licencia que tú necesitas para poder representar ante el gobierno, el EA, que es la licencia más alta que sacan ellos para representar a nivel federal, lo único que tienes que hacer es pasar un examen. Imagínate tú. Hoy en día se gradúa la gente de la universidad, muchísimo lo he visto, con 200 mil dólares de deuda. Correcto. Y no saben, bueno, ahora voy a aplicar para un trabajo. Aquí tú puedes venir, toma los exámenes, te costó mil dólares la inscripción aquí, ellos te dan los cursos, tomas tu examen y ya eres licenciado para practicar ante el gobierno y puedes vivir de eso perfectamente. ¡Wow! Entonces eso le diría yo a ellos, que lo exploren, porque, o sea, es una buenísima alternativa. Y lo chévere es que los impuestos, que es eso que estamos haciendo aquí, es algo que no se va a ir nunca. Por supuesto. Es algo que está a prueba de recesión. Es algo que, o sea, es que no es porque la gente quiera. O sea, esté en la época de la vaca flaca o de la vaca gorda, tienen que hacerlo. No hay nada que hacer. Y los problemas de impuestos, que es lo que uno viene aquí a arreglar, son los problemas más importantes financieramente que uno tiene. Todo el mundo me dice, oiga, yo prefiero deberle al banco, yo prefiero deberle, pero a la IRS no. Yo no quiero que ellos vengan aquí y me corren. Y tienen razón, es un súper acreedor. Entonces, aprender a manejar esto le da unas ventajas increíbles, porque no hay nadie a quien no aplique. Entonces, rara vez tú vas a ver un negocio en el que tú digas, oiga, es que no, a él no le aplica nada de lo que yo sé. Es que a todo el mundo le aplica. A todo el mundo le aplica. Álvaro, muchas gracias por la gentileza de platicar conmigo esta mañana y de ser una de las personas, de los exponentes, que le está dando este caché a estas convenciones. Muchas gracias. Dios te bendiga. Que hablemos de música la próxima también. Ah, la próxima pues hablamos en clave de sol, de fa, de do, no sé, y traemos un acordeón y una guitarra. Listo. ¿Qué hacemos? Bueno, ya venimos por Doble Cuidad 1140. Gracias. USA Tax Convention, conectando a los mejores en el mundo de los impuestos.